Déjame, si me permites, presentarte y presentar para la audiencia a Hanna de la Madrid, que es precisamente candidata en esa demarcación, candidata de Morena, y a quien saludo con mucho gusto. Hanna, gracias por acompañarnos, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Aquí andamos en la colonia Dante, tocando puertas, preguntando en qué ayudo, como siempre lo hemos hecho en el movimiento, para ponernos a las órdenes de la gente. Y justo lo que nos cuenta Ricardo, es el pan diario de Coyoacán. Aquí los señores piensan que lo público es de ellos, que la calle es de ellos, que los parques son de ellos, los tienen abandonados y nomás andan haciendo negocios. Pues yo quiero escuchar tus opiniones así de bote pronto. No sé si tenías información sobre esta denuncia que estamos haciendo, pero para nosotros es importante que lo que publicamos se le dé seguimiento. ¿Por qué? Porque mira quién le levanta la mano en esa fotografía que aparece en estos momentos en pantalla. El Tajada, el personaje que dice que no sabe nada del cártel inmobiliario, pero sus amistades están ya en el bote o prófugos. Te voy a decir algo. Su modus operandi como pandilla, como grupo, la verdad es que es encontrar espacios de oportunidad, amedrentar a los vecinos y actuar con mucha impunidad, con mucha fuerza, con grupos de choque, con empresas fantasmas. Entonces, no me extrañaría que los servicios urbanos, los cuales en toda la alcaldía son nulos, son este tipo de contratos. Te pongo un ejemplo. La gente me dice, oye, es que no han venido a podar en años. Se nos están cayendo los árboles encima, están tronándose todas las banquetas. Tenemos problemas porque si tú no le das mantenimiento a un árbol, lo que hace es crecer desmedidamente, tronando banquetas, tuberías, tuberías de gas, tuberías de agua, tirando bardas. Y es lo que me estoy encontrando en toda la alcaldía, que no se le ha dado servicio. Básicamente no ha llegado pues la cuarta transformación a Coyoacán. Nos urge. Dígate, Morena, nunca ha ganado Coyoacán. Y es por este, por este, te digo, es un modus operandi. Te das de cuenta que estos son el cártel de la extorsión. Todo aquel que quiera proponer, proyectar presupuestos participativos, hacer comunidad, bueno, se cierran los espacios de cultura, se cierran los espacios deportivos, toman los parques y espacios públicos. Y si no eres parte de su pandilla o de su o de su red de corrupción, pues no dejan a los vecinos interactuar. Entonces ya ha llegado al extremo de que si alguien se manifiesta en contra de lo que está pasando, los golpean. O sea, pero literal llega el grupo de choque y golpea a los vecinos. ¿Qué denuncia se puede hacer ante esto? Porque resulta preocupante que ya haya agresiones físicas en Coyoacán. La gente agredida, ¿qué te dice? ¿Qué denuncia podemos hacer aquí en Sin Censura, Hanna? Aquí es importante señalar, nosotros tenemos un año. Yo en lo personal, hace un año empecé también un movimiento de cultura de paz, diciéndole al PAN muy claro, así no. ¿Por qué? Porque literal tomaban los presupuestos participativos a golpes. Hay muchos ciudadanos golpeados que han hecho sus denuncias, que han ido al INE, que han estado diciendo, oye, tú como autoridad interven. Y la verdad es que lamentablemente no están haciendo nada las autoridades electorales. Entonces, aquí hay un llamado y una convocatoria a la ciudadanía de una reflexión permanente al voto de no podemos estar dándole vía democrática a los autoritarios los mecanismos para perpetuarse en el poder. Esa es una. La otra, tenemos ayer una adulta mayor de 70 años con fractura de cadera. Y lo más grave es que dentro de la gente que estaba golpeando a los vecinos hay servidores públicos. O sea, hay gente que trabaja en la alcaldía, que esto nos pasó hace un año, pasó hace un mes en Santo Domingo, que logró ganar un presupuesto participativo a favor de la cultura y se enojaron tanto que agarraron a golpes a un compañero discapacitado. Pero en la golpiza de Antier hay fractura de cadera, hay alguien en el hospital y hay servidores públicos involucrados. Hemos estado haciendo todas las denuncias, fuimos ya a la fiscalía. La familia de los de los cuatro agraviados obviamente están, pero pero parados de pestañas de no puede ser posible que con el gafete de yo soy la autoridad, inclusive había gente de los del JUT de Pedregales. O sea, ya estás hablando de que las personas contratadas por la alcaldía para cuidar a la ciudadanía y brindar servicios públicos son los que coordinan estas golpizas. Pues mira, Hanna, y le voy a pedir también al maestro Ricardo Sevilla que se sume a la conversación. Estoy viendo el chat de Sin Censura, de gente que continuamente nos sigue y, por ejemplo, veo, nada más la voy a mencionar como Angélica para no pues dar a conocer su nombre, su identidad. Dice, dile a Hanna dónde la vemos para platicar sobre lo que pasa en Santa Úrsula, Coapa, tanto edificio que nos quitan el agua. Nosotros fuimos a pedir que vinieran a ver ventas de drogas a la colonia y nos batearon y los que la venden nos amenazaron. Ya no queremos violencia. Muchos árboles están desde antes que más banquetas o casas. Hanna, discúlpame, soy de Coyoacán, dice Patti. Y la verdad, dice ella, no sé si sea seguidora del panismo, que no le inspiras confianza, dice Patti. Porque ya ves que aquí hablamos sin censura, Hanna. Está bien, está bien. Se vale, ¿no? Mi querido Ricardo Sevilla, las denuncias que está haciendo Hanna de la Madrid, candidata de Morena a la alcaldía en Coyoacán, van de la mano de lo que tú decías, de un modus operandi mafioso del pan que solamente se replica en Coyoacán, pero que ya hemos venido exhibiendo en otras demarcaciones, Ricardo. Y bueno, qué fuertes las declaraciones de Hanna, ¿no? Así es, Hanna. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo Sevilla. Hanna, aquí hay varios aspectos muy importantes que a mí me gustaría mencionar y que me encantaría preguntarte, porque, por ejemplo, nosotros hemos hecho varias investigaciones ahí en la alcaldía Coyoacán. Esta que acabamos de mencionar con datos duros es una de ellas, pero otra es el helipuerto. Ese helipuerto que se encuentra en las instalaciones de Grupo Imagen y que vecinos, condóminos de alrededor de las unidades habitacionales que se encuentran ahí, donde precisamente donde se ubica este helipuerto, ganaron una demanda. Sin embargo, el helipuerto no ha sido desmontado. No le parece importante desmontarlo a Grupo Imagen, donde trabaja Ciro Gómez Leiva. ¿Tú qué posicionamiento tienes al respecto de ese helipuerto que, aunque ya perdió la empresa esa demanda y lo tiene que desmontar, ha hecho caso omiso? Por ejemplo, en ese caso, porque alrededor hay muchas unidades habitacionales, hay miles de personas que se han sumado a esa denuncia, piden que se quite ese helipuerto porque conocen a estos personajes y sospechan que en algún momento incluso pudieran saltarse las trancas y que ahí llegara un helicóptero de esa empresa. ¿Qué posicionamiento tienes ahí, Jana? Fíjate que ahí no solo el movimiento, sino muchos compañeros han estado acompañando a los vecinos, porque tienes razón, lo que les hicieron fue un madruguete y de la noche a la mañana el ruido, lo peligroso por los edificios, porque es una zona residencial y se dio un acompañamiento en esta lucha que no fue sencilla, en donde los vecinos terminamos ganando de, oigan, no puede haber un helipuerto aquí. ¿Qué es lo que pasa? El cártel inmobiliario, ¿cómo funciona? Por más que ganan los vecinos las denuncias, por más que hacen todo el acompañamiento, a quien le toca dar vigilancia en la ejecución, acompañar a que se haga este desmantelamiento, es a la alcaldía. Entonces, obviamente, seguro, a cambio de alguna impunidad, o a cambio de alguna prebenda, o a cambio de una tajada, así son, están esperándose a ver si logran ganar este 2 de junio, cosa que no va a pasar, porque vamos a ganar en Morena. Este, ¿por qué? Porque así son. O sea, el PAN gobierna con venta de impunidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer que se cumpla la ley? Si los vecinos, después de una larga lucha, han logrado demostrar la peligrosidad y la inviabilidad de ese helipuerto, se tiene que desmontar. O sea, no está sujeto a interpretaciones, sino que, oye, si hay toda una justificación, pues ejecútese, y se tiene que dar el acompañamiento siempre a los vecinos. ¿Para qué está conformada toda la participación vecinal? Imagínate cómo le hace un grupo de vecinos de una unidad de integración latinoamericana, Copilco Poviste, todos los que viven alrededor de Avenida Universidad, para enfrentarse a una empresa tan fuerte que es un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque necesita hacer alianza y tener un gobierno cercano. ¿A quién se han enfrentado casi todo el tiempo los vecinos? Pues al gobierno de la alcaldía que dice, no, a ver, espérate, déjame ver cómo le podemos hacer para ayudar más al medio de comunicación, pues porque les conviene que a los vecinos. El interés de los vecinos siempre tiene que estar primero. Y creo que es importante señalar que aquí no nos podemos equivocar, Hanna, Ricardo, amigos, de un lado están los del cártel inmobiliario, de los quehaceres mafiosos, como se está denunciando, como se ha comprobado, y del otro lado están luchadores sociales, está Clara Brugada encabezando la lucha en la Ciudad de México, la propia Ernestina Godoy, por eso digo que no nos podemos equivocar. ¿De qué bando quieres estar? ¿Del lado de los mafiosos? Pues vota ya sabes por quién. ¿Del lado de los que le apuestan a la transformación? Pues aquí estamos dando la batalla, ¿no? Exacto. Y fíjate, te voy a decir algo referente a lo que comentaba alguno de los compañeros que decía el tema de la confianza y demás. Fíjate que la forma en la que el PAN opera es que lanzan campañas de odio en contra de los compañeros que estamos haciendo lucha social. ¿Por qué? Porque cuando desaniman o desalientan o hacen algo para que la gente no se desborde con esperanza, se desborde con ilusión a favor del movimiento, pues ellos obviamente ganan con miedo, que es bien importante que le digamos a los compañeros. Hay una permanente campaña de odio y de mentiras y de desprestigio en contra de Morena, en contra de los candidatos, y la única forma por eso estamos puerta por puerta haciendo la campaña, porque el cerco mediático está grueso. O sea, todo lo que está pasando, les pongo el ejemplo, hay videos, ustedes ya los vieron, de cómo salen golpeando a los vecinos. Eran cuatro vecinos contra 25 personas de la brigada del exalcalde. Y aún así publica reforma de revientan evento del candidato del PAN. Perdón, ¿de qué estás hablando? Nomás necesitas ver el video para saber que lo que te están mandando como boletín o como nota pagada, pues no obedece a la verdad. Entonces, ahí solo contamos con la conciencia y con el conocimiento de los vecinos de lo que está pasando. Te pongo un ejemplo. Mi apellido La Madrid es Junto. No tengo nada que ver con el expresidente. He sacado mi árbol genealógico, mi acta de nacimiento, y aún así hay una campaña de desprestigio en este decirle, no, es hija del expresidente. Y yo, oigan, ya les expliqué diez mil veces que no lo soy. Pero eso lo hacen, ¿por qué? Porque, pues, algunos compañeros dicen, es que sí será, no será. Y en lo que nosotros como ciudadanos estamos dudando, ellos están como cartel operando. Entonces, ahí tenemos que ser bien congruentes, bien decididos, y no solo investigar todo lo que se ha hecho y se ha propuesto. Yo como luchador social me ha tocado amarrarme a las puertas de la planta de asfalto para que no se construya la ciudad del futuro. Pero amarrarme a la puerta de Guayamilpas cuando era una reja, cuando lo quisieron privatizar en el 16 y luego en el 20 y luego en el 21. O sea, es decir, tenemos una lucha. Nos hemos defendido. Sí, por algunos segundos te dejamos de escuchar. Yo quiero aclarar una cosa, Ricardo. No sé si tengas, además, otra pregunta o algún otro planteamiento. Pero esto es importante por lo del cerco mediático. Yo a Hanna, y me recuerdas, si en otra ocasión nos habíamos conocido, nos conocimos, creo, en el evento de Claudia Sheinbaum. Creo que nos presentaron, Hanna, ahí en el Zócalo. No tenía el gusto de conocerte, pero por la investigación del maestro Sevilla, es que te hemos buscado y porque creo que es Coyoacán también el epicentro de esta lucha de seguir por el camino de la corrupción en el caso de Coyoacán o apostarle a la transformación de una vez por todas. Y como yo nada más he platicado una sola ocasión cuando me presentaron a Hanna en el Zócalo, pues no hay ni dinero de por medio en esta entrevista. Para que luego no digan que esos pseudo periodistas de Ricardo Sevilla y Vicente Serrano en ese medio de dudosa reputación están entrevistando a la candidata para el golpeteo al alcalde. No, que el alcalde y su gente lean las denuncias que está haciendo en estos momentos en el chat del programa. La gente, la gente que dice que está hasta la madre, perdón, candidata. Estamos hasta el copete de la indolencia y de la falsa información porque dicen te juro que no hay ambulantes, eso lo van y lo dicen en los medios, lo gritan en Televisión Nacional, lo pagan en desplegados y uno sale y ve que hay una corruptela en cada banqueta de Coyoacán. Dicen, estamos invirtiendo en servicios públicos. Oye, tenemos fugas, tenemos vaches, tenemos banquetas, tenemos problemas muy graves, muy serios y no los están atendiendo, pero salen en sus memes porque es un meme salir a decir que estás atendiendo el mercado cuando lo tienes explotado y vienes y le cobras piso a todos los locatarios. O sea, para que te des una idea, en Coyoacán se cobra piso hasta en Perisur, hasta en Oasis. O sea, ya cuando llegas a esos extremos es un sálvese quien pueda. Y el cerco mediático lo que hace es confundir a la opinión pública. ¿Para qué? Para que tengan miedo, para que tengan los datos incorrectos y salgan otra vez a votar por el PAN pensando que el PAN es la democracia, pensando que el PAN es cultura de paz, cuando lo que estamos demostrando es que son el cártel. Y de verdad son el cártel de la extorsión que está trayendo al crimen organizado, más bien que ellos se quieren volver el crimen organizado en todas nuestras calles. O ya lo son, dirían algunos, ¿no? Sí, sí, sí se animaron desde los pinos con Calderón. Bueno, esa es harina de otro costal. Ricardo, antes de despedir a Jana, ¿algún otro planteamiento, maestro? Sí, desde luego, querido Vicente. Jana, ahorita estás mencionando el cobro de piso precisamente en esos lugares, en Oasis, Coyoacán, ahí eso que se encuentra sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo, pero también ha habido otras denuncias e investigaciones que nosotros hemos hecho y hemos presentado aquí en Sin Censura, que tiene que ver con la privatización de los deportivos en esa alcaldía. ¿Cuál es tu posicionamiento y qué harías para contrastar esto que ha hecho Giovanni Gutiérrez, que es el personaje que ha privatizado estos deportivos? ¿Qué propones tú? Yo creo que lo sabías perfectamente. ¿Qué estaban haciendo con los deportivos? Hoy vas y te quieres inscribir a alguna actividad y te cobran. El solo hecho de que te cobren en una instalación pública que forma parte del presupuesto que le asigna la alcaldía a esos deportivos me parece una anomalía. ¿Pero qué propones tú a ese respecto, Jana? Fíjate, así operan ellos también como cártel. ¿En qué sentido? Agarran y como no tienen un tema de sentido social, no entienden que cada niño que está en un deportivo es un niño que está fuera de los vicios o que tiene una oportunidad mejor de desarrollarse. Entonces son clasistas y son racistas y son elitistas y dicen pues solo el que tenga dinero, que tenga oportunidades y para eso ocupa nuestros espacios públicos. Te pongo el ejemplo de las albercas. Tú tienes que pagar no lo que dicen Gacetas, sino lo que les da su gana, pero aparte tienes que apartar tu lugar pagando por fuera. O sea, no es solo que pagues en el autogenerado el piquetcito que tienes que pagar directamente en la alcaldía, sino que tienes que pagar por fuera a sus líderes para tener un lugar. Si cualquier niño de Coyoacán el día de hoy quisiera ir a uno de sus deportivos a las 4, a las 5, a las 6, a las 7 o a cualquier parque a jugar con sus amigos, no tiene espacio. Y eso es privatización. ¿Por qué? Porque lo tienen concesionado a algún equipo de primera división o lo tienen concesionado a alguna escuela particular o lo tienen concesionado a algún equipo en específico en donde nuestros niños de Coyoacán no caben. Entonces, la privatización de lo público es también su modus operandi. No les importa la paz social, no les importa la clase popular, no les importan las clases medias, y se truenan toda una generación y todo un grupo social valiéndoles un pepino la consecuencia. ¿Por qué? Porque ellos necesitan gente que se sienta desolada para ser parte de su crimen organizado. Entonces, eso es deleznable. ¿Por qué están llenándonos de chelería? Pues por eso quitan los deportivos, por eso quitan la cultura, por eso quitan el apoyo a las escuelas, por eso abandonan las unidades habitacionales para detonar chelería y ahí sí hacer su gran negocio y luego después poner sus puntos de venta de prostitución, sus grupos de choque, etcétera. Imagínate, ¿qué hacen? Un grupo de choque tan organizado que logra bajar todos los pendones haciendo violencia política contra la candidata a la alcaldía, a la jefatura de gobierno, a la presidencia, de manera sistematizada todas las noches. ¿Qué te gusta que sean? 100, 150 personas organizadas con camionetas del año, con escaleras, con ganchos, con impunidad. Tres meses se dedican a bajar pendones y los otros tres años, ¿qué regentean? Pues las banquetas. ¿Le devolverías los deportivos y las albercas a los coyoacanenses? Esa es una de las principales tareas de la transformación en Coyoacán, regresarle Coyoacán a los coyoacanenses, que todos los deportivos, albercas, espacios públicos que hay estén al 100 de manera abierta, de manera permanente, y no solo eso, tenemos que ir por más, tenemos que construir por lo menos cinco utopías, tenemos que construir por lo menos 50 pilares, tenemos que rescatar todas las casas de cultura, las casas de la mujer, del adulto mayor, y entender que la gratuidad o el muy bajo costo de los servicios lo que hace es construir tejido social. Y desde ahí es donde recuperamos nuestra sociedad con cultura de paz, porque todos los que estemos haciendo comunidad no estamos haciendo delincuencia. Entonces hay dos opciones, o el cártel y el PRIAN, que se dedican a quitarnos la esperanza para volvernos, encerrarnos en nuestras casas y traer su delincuencia organizada, o la transformación que creamos comunidad, que consolidamos espacios, que cuidamos lo público, entendemos el valor social de los programas, los cuidamos y los defendemos. Yo te agradezco, candidata Hanna de la Madrid, candidata a alcaldesa, quieres ser alcaldesa en Coyoacán, que hayas tenido esta deferencia y seas tan generosa con la audiencia de Sin Censura. Espero que sea la primera de muchas oportunidades, porque esto se va a poner color de hormiga, Hanna, y ojalá que la audiencia aprecie estos diálogos Sin Censura. Yo por lo pronto te mando un abrazo, candidata, y pues arrieros somos y en el camino andamos. Nos vemos pronto por allá en Coyoacán, Hanna. Nos vemos pronto. Y sí, los voy a necesitar muchísimo, porque hay tanta denuncia ciudadana que necesita de medios sin censura y sin cerco como ustedes. No solo para llegar estos de junio, que ya estamos empatados, entonces llego a que alcanza Hanna y por dos cuerpos, pero para mantenernos en orden, para buscar la forma de que la voz ciudadana siempre sea la brújula con la que gobernemos. Te agradezco mucho, Hanna de la Madrid. Estamos al pendiente. Gracias. Estamos en contacto.